con lo que ocurre en la Asamblea Legislativa, porque este viernes a las 9 de la mañana el vicepresidente David Choquehuanke, presidente nato de la Asamblea, se va a reunir con todas las fuerzas políticas para encontrar una solución a la crisis judicial que hay en el país. Al respecto, se manifestó el jefe de Comunidad Ciudadana y expresidente Carlos Misa. Vamos a dar lectura a lo que escribió en su cuenta Twitter. Para Comunidad Ciudadana, cualquier acuerdo sobre el tema judicial parte del punto 2 del documento de la Agenda Legislativa propuesto por Comunidad Ciudadana y que firmaron la mayoría de los senadores de las tres fuerzas el 6 de noviembre pasado y que dice, hasta que se hagan la elección judicial o una reforma constitucional, ley que garantice un mecanismo constitucional que haga que los actuales magistrados y consejeros del órgano judicial dejen sus funciones el día 2 de enero del 2024 sin prórroga ni interinato, aprobada hasta el 15 de diciembre del 2023 como máximo. Esto es innegociable, tuiteó Carlos Misa. Y también el diputado de Creemos, José Carlos Gutiérrez, remanifestó que hubo una reunión entre jefes de las fuerzas políticas, jefes de la bancada y el vicepresidente, David Choquehuanca, para plantear una propuesta y esta consiste en que excandidatos judiciales asuman el cargo en el órgano judicial. Creemos que está elaborando una propuesta muy, muy concreta. Primero, dejar establecido que no se puede prorrogar el mandato de los magistrados. Tanto titulares como suplentes que hayan estado, han sido elegidos acá en la Cámara de Diputados, no pueden prorrogarse un solo día. Por lo tanto, la propuesta está precisamente en la misma ley 026, en el artículo 79, donde nosotros consideramos que debe haber una asunción, tienen que asumir los magistrados, los postulantes, que hayan pasado un proceso de preselección, pero que obviamente no hayan entrado en la votación y quedan por orden de prelación esperando, por supuesto, a ser suplentes. Por lo tanto, como ellos no han ejercido nunca la magistratura, les correspondería que ellos, transitoriamente, mínimamente por seis meses, puedan obviamente ejercer como suplente la titularidad y así no haya un vacío de poder. El presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, aseguró que el 31 de diciembre concluye el mandato de los consejeros, por lo que han instruido también a las diferentes unidades el cierre de la gestión, por lo que también dijo claro que todo proyecto de ley que se presente no tendrá éxito. Mire, nosotros, por lo menos en el Pleno del Consejo de la Magistratura, y eso yo voy a hablar con conocimiento de causa a nombre de mis dos colegas, ya no de ahora, sino desde la actual gestión, cuando ya se encaminaba el primer intento de lanzar las elecciones judiciales, teníamos la certeza de que nuestra gestión culmina el 31 de diciembre de este año. En ninguno de los casos, ninguno de mis, tanto mi persona como mis dos colegas, hemos generado posibilidades y demás cosas, hemos sido muy respetuosos. Otra vez, este es un tema legislativo, es un tema enteramente normativo, ya, yo lo único, ya apartándome del criterio institucional, yo lo único que puedo decir, ya como abogado y como ciudadano, que mientras más proyectos tengan vicios de inconstitucionalidad, es menos probable, obviamente, que esos proyectos de ley tengan éxito. O sea, si ustedes analizan, parece hasta poco casual, ya tantos errores, ¿no es cierto?, desde sacar o excluir inconstitucionalmente a algunas personas, hasta generar sorteos para la administración de justicia, por Dios, ¿no es cierto?, o sea, yo la verdad aquí no quiero opinar mucho, porque sería especulación, no corresponde, no nos compete como Consejo de la Magistratura manifestarnos al efecto, solamente nosotros vamos a cumplir gestión hasta el último día, que, bueno, que la ley nos los permita, ¿no? El abogado constitucionalista, José Luis Santisteban, señala que existe un flagrante incumplimiento de deberes por parte del Poder Ejecutivo y también Legislativo al no haberse realizado las elecciones judiciales y cualquier salida constitucional no será legal. Manifiesta que, en realidad, no existe una salida constitucional y que toda acción que se asuma será ilegal, por lo que asegura que lo que se debe hacer es realizar las elecciones. A ver, nosotros hemos señalado con claridad que hay un flagrante incumplimiento de deberes formales por parte de la Asamblea Legislativa que ha venido peloteando, pipoteando el tema con el Tribunal Constitucional y con la Justicia y con el Poder Ejecutivo. Hay un incumplimiento de deberes porque estas elecciones debieron y la reforma judicial debieron empezarse hace dos años atrás. Ahora lo que ha sucedido es que hay una crisis de Estado producto de una crisis profunda del Poder Judicial porque si ustedes se fijan, el Poder Judicial está siendo el poder originario para crear conflictos políticos. El Congreso del MAS, ese sabotaje que hay frente al trabajo del árbitro electoral que es fundamental para los procesos que vienen en el 2024. Y a partir de ahí no hay ninguna salida constitucional posible. El que le venga a hacer interpretaciones, que sabe qué, que la ampliación, que la 0-1-2020, la ampliación de Yanine Áñez, de la Asamblea Legislativa, a la señora Yanine Áñez, presidenta constitucional, está detenida por golpe de Estado, sin embargo están pretendiendo utilizar la misma ley 1270 que ella promulgó y están pretendiendo utilizar la misma interpretación de ampliación de mandato para generar, o sea, una ampliación del Poder Judicial. O sea, todo es contradictorio porque obviamente la clase política es la generadora de la crisis política, crisis de Estado en el país. No hay ninguna salida constitucional, por lo pronto nosotros creemos en este momento. Esta crisis debe ser una oportunidad y para limpiar el Poder Judicial no tiene que ser el mismo que lo ensució. El mismo que lo ensució es la clase política. Para limpiar el Poder Judicial es con una comisión denotable. El vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Estelo Cochamanidis, asegura que a partir de enero habrá vacío de poder y responsabiliza al gobierno asegurando que sus peleas de cocina no permitieron realizar las elecciones judiciales en su debido momento. Bueno, legalmente va a ocurrir lo que usted menciona. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Gracias al gobierno de Luis Arce, porque de una u otra forma inviabilizaron todo el año para que se lleguen adelante estas elecciones. Gracias a las peleas de cocina para ver quién tiene el poder en el MAS es que se inviabilizó todo esto para llegar a esta instancia. Veremos qué pasa el primero de enero, lo que sí es seguro que legalmente los que todavía están en ejercicio ya no deberían estar desde el primero de enero. El MAS arrastró a las bancadas de oposición, pese a que hubieron algunos diputados de oposición que hicieron lo posible, hicieron gestiones para que se viabilicen las cosas. El MAS arrastró a esto a su pelea interna, que lastimosamente se dejaron acarrear por discurso de un lado o del otro, y hoy estamos a donde quería el MAS, y me refiero al MAS porque son las famosas dos alas, a que haya este problema, a que lleguemos a un fin de año totalmente sin saber cuál es el destino en lo jurídico, que obviamente sabemos que sirven siempre al movimiento al socialismo, pues son serviles. Los riesgos es que vamos a caer, como bien mencionaba su colega, en un vacío jurídico, porque la norma ha sido clara y su mandato fenece sin derecho a prórroga hasta el 31 de diciembre. La ejecutiva de la organización Juana Zurduy de Padilla, Lidia Cachi, señala que tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores son los que deben determinar qué es lo que va a ocurrir con el país los siguientes días y llamar a elecciones enmarcadas en la ley para que no ocurra vacío de poder. Nosotros como Juana Zurduy somos una organización que siempre estamos al tanto de ver de que se lleve la justicia, ¿no? Son ellos los que tienen que determinar qué es lo que va a pasar, digamos. Llega fin de año, se tendría que elegir nuevo magistrado, entonces lo que tienen que determinar es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ellos son los directos que tienen que analizar, ya verán cómo van a solucionar para el bien de Bolivia. Nosotros como Juana Zurduy nos vamos a enmarcar dentro de la ley y lo que diga la ley es la que se determine, entonces serán ellos los directos responsables de llamar a llamar a una, no sé, de llamar a unas nuevas elecciones o se llamará a una prórroga, pero que sea siempre enmarcado dentro de la ley. Obviamente que esto perjudica, ¿no?, a todo lo que es Bolivia en general, pero los que son nuevamente, remito y encargo, que son ellos los que tienen que solucionar esto, son los directos responsables, son ellos que tienen que sentarse y solucionar para el bien de Bolivia y por el bien de Bolivia. El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Waitari, señala que este viernes, junto al vicepresidente David Choquehuanca y los jefes de bancada, tanto del oficialismo y de la oposición, van a buscar un acuerdo político para evitar vacío de poder y también garantizar las elecciones judiciales. La prórroga de mandatos está descartada. Creo que es una iniciativa bastante sano y esperemos que estos temas podrían consensuarse, no buscar una salida. Creo que tampoco va a ser toma de decisión el día de mañana. Creo que seguramente algunos argumentos va a haber y podríamos tal vez agendar otra segunda ronda más para poder discutir, porque el día de mañana seguramente la posición que tiene el mismo inclusive del Senado hará conocer. Esperaremos el criterio del Senado, esperaremos y también acogeremos los criterios, por ejemplo, de las bancadas. Mientras eso va a ser imposible de que yo les informe, seguramente conclusión habrá de esa reunión y les informará el mismo presidente o las bancadas cuál ha sido el tema que se ha tratado. Entonces, claro, es importante porque al final, vuelvo a decir, ¿no? Es complicadísimo si es que se podría ampliar con una ley el mandato o en su caso podría buscar un interinato o en su caso hay muchos rumoreos, por ejemplo, que se quieren autoprorrogar con una sentencia constitucional. El asambleísta departamental en La Paz de Somos Pueblo, Israel Alanoca, califica de tardía la convocatoria del vicepresidente y presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, con las diferentes fuerzas políticas para buscar una salida a la crisis judicial. Manifiesta que es lamentable que se haga a fin de año, cuando el 31 de diciembre ya finice el mandato de las actuales o los actuales magistrados. Bueno, la reacción del presidente nato de la Asamblea Legislativa Provincial, considero que es retardío. El asambleísta califica de tardía la convocatoria del presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional a una reunión a las tres fuerzas políticas para encontrar una salida en el tema de la justicia. Hemos visto nosotros que el señor Choquehuanca no ha tenido la voluntad política para poder realizar esta reunión que el día de hoy él ha convocado, debería ser hace mucho tiempo, ¿no? Ya debería ser inclusive a principios del año dos mil veintitrés, sabiendo que este año en diciembre ya se vence, se vence ya pues, fenece, perdón, el plazo en el cual los magistrados ya dejan el cargo. Nosotros nos preocupa, a nosotros nos preocupa demasiado que no haya esta voluntad política. Miren, ya nos faltan nada más que unos veintitrés, veinticuatro días para cerrar ya la gestión y miren, la institucionalidad de la justicia está por los suelos. Propone que las universidades elijan a personajes destacados para ocupar los cargos de manera temporal para luego convocar a elecciones judiciales. Como una solución alternativa, ¿no? Que sean las universidades públicas, ¿no? Las que puedan acreditar al mejor docente, ¿no? De su de su facultad para que puedan acreditar ante la asamblea y ellos podrían ser tal vez aquellas personas, autoridades que puedan ocupar de manera interina, es decir, por tres meses. El diputado de Creemos, Oscar Michel, confirma que van a asistir a la reunión convocada por el presidente de la asamblea, David Choquehuanca, con las diferentes fuerzas políticas, mañana a las nueve de la mañana. Señala que van a apoyar toda norma que esté apegada a la constitución política del Estado y una alternativa podría ser la ley corta para que no exista vacío de poder y convocar a elecciones judiciales. El día de ayer, al finalizar de la tarde, nos llega una nota como jefe de bancada nacional y convocándonos a una reunión para el día viernes a las nueve de la mañana a todos los jefes de bancada de las tres fuerzas políticas, más los presidentes de las comisiones. Esto para poder tratar el tema judicial, el tema de los magistrados que están feneciendo su mandato, este treinta y uno, y buscar alguna alternativa para que no queden acéfalas esos cargos. Para nosotros, el día de mañana, tiene que haber una elección. Si bien el treinta y uno de diciembre, el primero de enero, fenecen los actuales magistrados, tenemos que buscar una jurisprudencia, los abogados lo entienden mejor, de que debe haber o ha debido haber alguna situación similar a esta y se ha buscado algún mecanismo jurídico para poder salir. Les doy un ejemplo. Los diputados de la anterior gestión fenecieron su mandato en una fecha estipulada y se le amplió mediante una ley corta para que puedan convocar a unas nuevas elecciones. De la misma forma, en el tema de los vocales, los vocales cuando fenecen su mandato, ofenecen su designación, no pueden ellos retirarse o no pueden salir o no pueden ser sustituidos y quedar acéfalos esos cargos hasta que venga otro vocal. Entonces, esos mecanismos hay que analizarlo, hay que verlo y hay que buscar algo que se apegue lo más próximo a lo que sea la condicionalidad. William Torres asegura que el vicepresidente David Choquehuanga tuvo que regresar rápido del exterior para cuidar su silla, tomando en cuenta que ya el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, en su función como presidente interino, había convocado ya una reunión para este viernes. Lo importante manifiesta es que se encuentre una salida a la crisis judicial. Ahora bien, decían, el día viernes hay una convocatoria. Efectivamente, la iniciativa asumida por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, fue captada por el vicepresidente, que de manera rápida, por temor y para cuidar la silla, creo que llegó rápido del exterior, porque no sé, seguramente tenían miedo de que Andrónico se quedara en la silla. Y para el día viernes ha convocado. Me parece buena la iniciativa. Esta iniciativa tuvo que haber hecho el vicepresidente hace mucho tiempo de esta convocatoria. Pero bueno, ya está para el viernes y espero que el día viernes, el día de mañana, nos sentemos entre todos y podamos encontrar un punto de consenso, puntos de consenso, y llegar al 31 de diciembre con todo claro. Porque lo que sí está claro, y no hay duda de esto, es que el 31 de diciembre los actuales magistrados del Tribunal Supremo Constitucional, Agroambiental, el Consejo de la Magistratura, concluyen su periodo constitucional de seis años. Así lo establece el artículo 183 de la Constitución Política del Estado, y eso tiene que cumplirse. Ellos no pueden quedarse un segundo más. Para aquello, nosotros trabajamos, estaremos trabajando también un proyecto de ley que dé respuesta para no dar lugar a aquellos que dicen que generarán un vacío judicial. No, no, no habrá ni se quebrantará la Constitución. Cambiamos de tema y hablemos de las investigaciones que se siguen por el caso Marced. El fiscal departamental Roger Mariaca informó que continúan con los allanamientos a diferentes instituciones hasta dar con el paradero también o conocer dónde se encuentra Sebastián Marced. Entre tanto, también se encontró documentación importante en un vehículo perteneciente al Club Blumen. Se sospecha que Marced o su entorno familiar habría brindado ayuda económica. A ver, se tiene indicio conocimiento, decía yo en primera instancia, cuando se realizan, se realizan, perdón, los desprecintados para realizar el microaspirado de diferentes vehículos motorizados, se encuentra documentación concerniente a lo que es este equipo deportivo. En ese entendido es que se realizan los allanamientos, se van a los a los lugares, se van a las oficinas de este club deportivo y surgen nuevas diligencias, por ejemplo, documentación que pueda tener relación con el señor Sebastián Marced o su entorno familiar. Entonces, se está investigando también el tema de si existiese, no quiero ser irresponsable, no, si existiese alguna ayuda o apoyo económico que habría realizado el señor estando en nuestro departamento. Entonces, son diligencias que estamos trabajando nosotros para poder seguir esclareciendo esta investigación, lo cual, lo principal es dar con el paradero de esta persona, quien ahora se encuentra con mandamiento de aprehensión, como también así sus familiares. Y mañana también diferentes personas, entre ellos gerente, presidente, directorio, lo que viene a ser también de la Federación Boliviana, la Asociación Cruceña de Fútbol. Entonces, son situaciones que se están trabajando, si bien no yo puedo informar todo lo que se hace, porque es un tema también reservado que están realizando los fiscales, estoy en la obligación de informarle a ustedes como medio de prensa todo lo que yo pueda. Entonces, puedo manifestarles de que el día de hoy se van a realizar nuevas diligencias para que los fiscales... La Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico también allanó las oficinas de la Asociación Cruceña de Fútbol cerca de las 3 de la tarde en el marco de las investigaciones abiertas a funcionarios del Club Blooming con presuntos nexos con Sebastián Marceta. Cerca de las 3 de la tarde, la Fiscalía de Sustancias Controladas junto a la FLN intervinieron la Asociación Cruceña de Fútbol en un operativo realizado en el marco de las investigaciones contra Sebastián Marcet. El Ministerio Público busca documentación de alguna de las identidades falsas que usó en Bolivia como jugador de fútbol en la segunda división. Es que toda alguna documentación no han atendido como siempre bien, no ha accedido toda la documentación. Esa información que vamos a sacar o que ya nos han dado va a ser analizada. No nos olvidemos de que él estaba relacionado con el fútbol y este es uno de los entes matrices de la asociación, entonces esta es la información que hemos obtenido y sobre eso va a ser analizada. Le comento que lo que hemos hecho ahorita es solamente pedir documentación. Esta documentación es bastante ampulosa, sobre eso vamos a analizar. Lo que he pedido son esa documentación de su hijo, de él y de otras personas más y sobre eso voy a ver qué documentación había, dónde jugaban y qué participación. ¿Perdón? ¿Participaban en torneos? Aparentemente sí, lo que me decían que sí jugó en el torno, en los Leones, perdón, y es que es ahí donde voy a constatar qué documentación presento y sobre eso y cuánto partido, por eso ya hay un análisis base de la comisión. Sobre los documentos solicitados a la Federación Boliviana de Fútbol, el fiscal Julio César Porras confirmó que la institución ya entregó los mismos. Me acaban de informar que ha llegado la información de la Federación, esa documentación que tiene que llegar ayer, me está llegando, ya me llegó a mi oficina, va a ser analizada y para la semana, porque mañana ya es viernes, vamos a analizarla toda semana, si algún funcionario o directorio van a declarar. No se descarta, pero voy a analizar con la documentación, como me han llegado a entregar mucha documentación, han accedido, voy a ver si tengo alguna duda y aparte me han accedido a su número de teléfono, si no lo hago formalmente. Pausa en Noticiero DTV. Cuando regresemos, el presidente Luis Arce agradeció al presidente de Brasil, Lula da Silva, por incluir a Bolivia en el Mercosur. Cuando regresemos.